muy buenas ciudadanos hoy vamos a hablar del toby eye tracker 5 cómo instalarlo alguna configuración y sobre todo bueno mi experiencia en una semana con vosotros como siempre el ciudadano anubis bienvenidos a el hangar y como no damas y caballeros cómo se empieza por el principio pues vamos a empezar por el paquete me llegó el paquete y yo estaba encantado embalaje con cinta propia con su propia marca bueno aquí no hay mucha historia dentro de este paquetito pues viene ley tracker o hay tráquer como os guste si hay que resaltar algo de todo este proceso bueno pues básicamente es que dentro del paquete viene otro paquete completamente protegido con burbujas y ese paquete a su vez incluye el paquete de que en la que es la caja original no veo no va a venir ni con un solo rayaje va a venir perfectamente perfecta así que si lo pedís bueno pues esta es su presentación qué bonito bien en todas las típicas instrucciones en los laterales y en la parte trasera bueno pues unas indicaciones no de de cada una de las partes etcétera su contenido pues el toby eye tracker no perfectamente embalado con las pegatinas protegiendo cada una de las lentes y con un diseño muy fino muy bien acabado unos materiales muy buenos y relativamente robusto para lo que es en realidad me sorprende me sorprendió en su caso una vez que retiras ya lo que es el eye tracker no directamente el que hay más que ahí en la caja vale pues justo debajo tenemos los típicos papeles de la garantía y algunas instrucciones no en diferentes idiomas y lo que es dentro de la cajita viene incluido algunas cosas interesantes sobre todo pues para montar el propio eye tracker no para empezar un alargador para el cable original es el cable del eye tracker que es muy chiquitito bueno pues viene un pequeño alargador y también viene lo que son la pieza para montarlo debajo del monitor y por último una toallita para limpiar superficies aunque no lo he grabado específicamente las instrucciones vienen ahí cómo se monta y cómo se pone lo que es la pieza que va debajo del monitor es sencillamente quitarle unas pegatinas ponerla y engancharlo que se hace automático prácticamente porque está imantado y se coloca solo así que bueno no tiene ninguna dificultad tras eso lo conectas el ordenador lo reconoce automáticamente y sencillamente dejas que se instale a partir de aquí se abre el toby experience no y básicamente configuras lo que viene a ser el eye tracker es muy fácil pero no creáis que esto tiene ninguna historia esencialmente te piden unos pequeños pasos alineas lo que es el eye tracker según las líneas del monitor ponen las marcas etcétera bueno pues más o menos para que el eye tracker esté centrado y después él ya te recoge los ojos automáticamente y empiezas a seguir las instrucciones como viernes por como bien pone ahí y las instrucciones no son otras que bueno pues básicamente mover tu mirada según donde te indiquen no para que el propio toby reconozca hasta dónde miras por dónde miras con cuáles son tus ojos etcétera no es una cuestión interna y ahora a lo que nos interesa vale estamos dentro del juego vale donde se activa el eye tracking vale pues a la derecha del todo vemos aquí la opción lo único que tenemos que hacer es con que leamos un poco lo vemos no pero bajamos un poquito hasta encontrar la opción que nos interesa y ya viene marcado normalmente toby porque lo reconoce en este caso si lo queremos activar pues solamente tenemos que decir el eye tracking general activarlo si por regla general ya viene con unos parámetros establecidos ya viene como un auto recalibrado en caso de que haga falta y después viene que automáticamente de base viene apagado para el modo fps es decir para el modo primera persona desde aquí puedes activar tanto eso como por ejemplo libertad de movimiento con la vista con la grabación no mientras que estás en tercera persona y puedes tienes libertad de movimiento bien a partir de aquí ya ya podemos empezar a actuar con lo que sea bien pues empezamos por lo básico aquí lo tenemos ya tenemos el toby activado y estamos en primera persona la dificultad o diferencia con la primera persona bueno es algo que vamos a hablar ahora no pero en principio ya veis lo que se puede hacer estos pequeños movimientos los hago con los ojos básicamente solamente moviendo los ojos tenemos un pequeño rango y si ya muevo la cabeza un poquito de lado a lado del monitor tengo un giro prácticamente completo veis puedo mirar a un lado y puedo mirar al otro con facilidad eso sí la dirección del cuerpo es la que es y el cuerpo está apuntando hacia delante y tú andas hacia delante aunque gires la cabeza el cuerpo va a seguir andando hacia adelante así que dicho esto vuestro mejor amigo siempre para moveros para mirar va a ser el ratón esto es un acompañamiento ahora eso sí te da esa pequeña libertad de movimiento en la que giras la cabeza mueves un poquito y tienes esa inmersión no porque básicamente creo en mi opinión personal durante toda esta semana que está probando el toby toby lo que te da es un punto más de inmersión en todos los juegos en los que lo pruebas algo tan sencillo como lo que estamos viendo que es fijarte en un pequeño detalle mientras estás andando él era ese puntito de realismo que no lo tienes no pues teniendo la cámara estática después dentro de la configuración hay varios detalles que podéis manipular por ejemplo dentro de lo que es el móvil glass yo lo he dejado estático porque si no me mareo y sin embargo la visión en tercera persona como he comentado al principio la he cambiado para que sea dinámica no para que reaccione a mi mirada porque porque creo que esto fijaos los movimientos mis movimientos de cabeza se corresponden con lo que veis en pantalla es capaz de dar bastante bastante juego a cualquier tipo de creador de contenido como jugador esta opción en concreto es increíble y se puede perder está como jugador está guay no pero bueno esta opción en concreto no tener esta cámara libre bueno pues es algo bueno para gustos bueno donde brilla entonces también esa inmersión con tobie con el eye tracker pues es dentro de la cabina dentro de la cabina ganas bastantes ventajas son la primera es que es más difícil marearse de perder la dirección tienes como comentaba ese punto extra no de inmersión en el que bueno puedes mirar dentro de la cabina y fuera hacia donde quieras fijaos mira con los ojos solamente tengo un pequeño rango de división pero después girando la cabeza o movimiento bueno pues soy capaz de ver mucho más no en cualquier caso por ejemplo aquí estoy si estoy siendo bastante comedido en cual si tú empiezas a mover la cabeza como también te recoge no solo los ojos sino en la cabeza te permite movimientos como esto ya fíjate que estoy viendo o moviendo la cabeza dentro de la cabina y viendo todo su interior de manera completa no entonces la verdad es que está bastante interesante hola bastante otra ventaja es que en combate te permite mantener bueno siempre no tu objetivo dentro de la visibilidad da igualación de se mueva él y da igualación de te muevas tú que siempre que tengas espacio en tu cabina puedes apuntar y puedes mirar la situación de ésta es más existen los como muevo la cabeza no para buscar el siguiente objetivo y antes de estar con el morro enfocándolo bueno pues ya lo tengo lo cual bueno pues da una evidente ventaja táctica más allá de la inmersión y aparte bueno pues lo guapo que está no porque está genial dicho esto y volviendo al modo de fps modo en primera persona que es el que quizás tenga un poquito más de problemas con respecto a hacia dónde se dirige el personaje la capacidad de visión que tienes esto se puede corregir y bueno como ya sabéis todavía y tráquer tiene hasta 160 juegos vaya bu 160 juegos o una cosa así de los que puedes escoger entre ellos tengo un par y he aprendido cosas de ellos por ejemplo en esta semana en el assassin creed bajarla esto es al principio del todo donde más lo notas es un poquito de visibilidad de tu entorno estás ganando un pelín de inmersión con el juego básicamente hacia donde tú miras pues la cámara se gira un poco está bastante controlada no es tan fuerte como star citizen así de base y después de lo que es ya en combate y cosas así bueno pues prácticamente yo no he notado diferencia con respecto al juego normal pero bueno ahí tenemos la ventaja donde se ha notado en este juego no donde se ha notado la utilidad o esa gran misión pues por ejemplo pilotando tu barco no en el que bueno mires hacia donde mires tienes esa libertad de movimiento en lo que yo estoy tocando ningún mando ahora esto es todo con la cabeza si puedo subir un poquito no la altura o bajarla según la necesidad con el mando pero todo vino hacia los lados y tengo una visión completa muy natural y te acostumbras rápidamente a mirar hacia donde necesites y está muy bien también lo he probado con el far cry 6 5 crisis tiene dos cosas en las que he aprendido bastante y una de ellas creo que debería de implementar la está cinta la primera de ellas es que está bastante más controlado el tema de la visita visión no está cinta tiende a marear un poco ya perder la estabilidad porque gires a donde gires la cabeza el tío el personaje gira la cabeza 180 grados precisamente no entonces se hace confuso sin embargo aquí en parque hay tu capacidad de visión está bastante más reducida miras la giras la cabeza no hay persona gira hacia donde tú estás mirando pero todo un poquito más controlado y la segunda ventaja desde mi punto de vista muy 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 interesante que podrían incluirla es la capacidad de apuntar hacia donde estás mirando primero bueno aquí tenemos un poquito más más tranquilo no también los tiros hacia donde miro tengo el ojo puesto a la derecha del todo por ejemplo le doy a apuntar y automáticamente está apuntando para ella si miro abajo a la izquierda y le de apuntar automáticamente baja y apunta hacia allá lo cual te sirve pues bueno donde pones el ojo pones la bala algo muy interesante dicho esto y volviendo a estar si dicen que es lo que nos interesa vosotros podéis variar la sensibilidad tanto del pitch como del joe es decir de los giros de la cabeza para que sea menos brusco y tengas una capacidad de rango de visión más pequeña esto normalmente está en 350 yo lo puse en 150 ahora voy a subir un poco el resultado de esto es muy sencillo cuando miro hacia los lados tengo una capacidad limitada de visión arriba y abajo no lo tocado así que más o menos bien pero cuando miro hacia la derecha o hacia la izquierda no es tan marcado no y es mucho más difícil perder la capacidad de saber hacia dónde está mirando tu personaje aunque os recuerdo que lo más importante sigue siendo el ratón no para mirar en cualquier caso hay otras opciones no que os permiten la centralización automática no de la visión en cuanto volvéis a mirar al centro se estabiliza solo y se pone a mirar una vez más al centro de manera automática aquí tenéis la barra no el centre estabilización lo podéis variar para que se ponga más o menos fuerte a la hora de mirar la verdad es que es bastante útil y bueno es una opción que está que es muy clara está y bueno dicho esto después de esta semana en la que bueno sinceramente tampoco he podido darle muchísima caña por el tema de trabajo fiestas familia ya sabéis la verdad es que estoy bastante contento voy a seguir probándolo y haré otros vídeos una vez que avancemos un poquito más en el uso no aparte de que lo llevaré en todos los directos a partir de ahora así que bueno pues eso que nos llevamos con esto damas y caballeros me despido he terminado este primer vídeo como de costumbre espero que os haya gustado si tenéis cualquier duda pues me la preguntáis sin problemas ahí en los comentarios del vídeo y si no pues en el próximo directo que hagamos que a ver si es más pronto que tarde y con esto ya sí que sí termino con la reta y la de siempre gracias por haber estado aquí si os ha gustado vídeo like comentario y suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las noticias de star citizen se despide el ciudadano anubis y con vosotros el último consejo del día si hacéis recompensas en la atmósfera recordad que hay un suelo chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.